El cielo no es azul Me estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy celebrando que me vuelvo un poco loco Chiflado tú me vuelves y eso está un poco loco Tu mente que despega Tú siempre con ideas Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco 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 Gracias.